Si me asaltan tus ojos con la mirada de siempre Sabe a poco ese latido Si me atrapa el instante desnudando un te quiero Al final me sobrará el vestido Hoy regálame una eternidad Y escápate, vayámonos Que los sueños nunca esperan Amor Veinte vidas contigo Volarían como el paso de un ciclo Veinte vidas Y un día no me valen para el hambre de este amor Las heridas se han secado a solas Más bajo el sol Veinte vidas Te propongo besarnos Que los sueños Nunca esperan Amor Veinte vidas Contigo Contigo Volarían como el paso de un ciclo Vente vidas Vente vidas Y un día no me valen para el hambre de este amor Las heridas se han secado a sol Las heridas se han secado a solas Y un día no me valen para el hambre de este amor Las heridas se han secado a sol Y un día no me valen para el hambre de este amor Las heridas se han secado a solas bajo el sol Vente vidas Vente vidas Vente vidas Vente vidas vidas Gracias por ver el video